Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Facebook. Es un placer para mí presentarme ante ustedes. Yo me llamo Manuel de Jesús Taigómez. Vengo del municipio de Nahualá, del departamento de Zololá, Guatemala. En el año 2006 tuve la oportunidad de trabajar acá en las universidades de los Estados Unidos para trabajar como profesor auxiliar en los cursos del idioma quiché en las diferentes universidades. Desde 2006, 2007, 2008 hasta este año 2009 hemos tenido un gran éxito en la enseñanza y el aprendizaje por parte de los estudiantes de nuestro idioma maya quiché. Los estudiantes verdaderamente se han interesado mucho en el aprendizaje de este idioma. Es increíble. En el año 2008, el año pasado, tuvimos la oportunidad de llevar un curso de verano del idioma quiché a Nahualá con la colaboración de las universidades de Chicago, Universidad de aquí de Vanderbilt y la Universidad de Kentucky. En Nahualá, el curso de idioma quiché fue un éxito y nos sorprende porque los estudiantes al extremo pudieron platicar con la gente en Nahualá, pudieron platicar, tuvieron varias conversaciones y tenemos una estudiante aquí de Vanderbilt llamada Jemmy. Ella aprendió rápidamente el quiché y dio una plática en un instituto allí en Nahualá, la cual fue sorprendente para los mismos estudiantes en Nahualá. Y en este año también tuvimos esa experiencia de unos estudiantes de la Universidad de Chicago. Llegaron a Nahualá, también aprendieron rápidamente el quiché y pudieron hablar con la gente allá como que si fueran realmente de Nahualá. Hasta la gente les decía, ustedes ya son de Nahualá por la forma como están hablando. El interés de los estudiantes de las diferentes universidades en el aprendizaje del idioma ha sido muy excelente. Por eso es de que tenemos nosotros la pista para el otro año llevar nuevamente el curso a Nahualá. Sinceramente, además de enseñar el idioma quiché aquí en las universidades de los Estados Unidos, yo también tengo desde hace muchos años, he luchado bastante por el rescate de nuestro idioma. Nuestro idioma maya tiene un gran valor cultural porque a través de ello se puede aprender muchas, muchas cosas de nuestra cultura. El idioma maya quiché es base fundamental. Entonces queremos, yo quiero rescatar esto y dar a conocer ante el mundo que hay idiomas indígenas, en el caso de nosotros, idiomas mayas, que realmente tienen tanta importancia, tiene una estructura gramatical muy rica, así como los otros idiomas del mundo. Es igual. Muchas veces nosotros pensamos de que el aprender un idioma nativo, el aprender a leer y escribir, o nosotros mismos en nuestro país, en nuestro pueblo, muchas veces consideramos que el hablar nuestro idioma, pues es símbolo de atraso, y no es así. Por lo tanto, para mí, quiero hacer este llamado para todos. Ya tenemos ejemplos de estudiantes que hablan y dominan nuestro idioma quiché. No lo miran como atraso, lo miran como un adelanto. Entonces, la educación en nuestros países debe ser bilingüe, pero como primer idioma debe ser considerado el idioma nativo de nosotros. En el caso del quiché, que es un idioma muy grande en Guatemala, entonces, en las escuelas, en los establecimientos, debe de verse como primer idioma, nuestro idioma materno. Yo creo que el día de hoy, en pleno siglo XXI, tenemos que valorarnos. Ya hay otros países que han demostrado que verdaderamente han superado solo a través de aprendizaje de la educación bilingüe. Suiza es uno de los grandes países donde la enseñanza fue una educación bilingüe. Por lo tanto, nosotros acá, no miremos a nuestro idioma como atraso. No. Miremos nuestro idioma como un gran valor cultural que debemos de dar a conocer, debemos de darle prioridad, pero para eso tenemos que conocer y aprender cómo está estructurado nuestro idioma. Que es igual a los demás idiomas. Si hablamos de español, del inglés, del alemán y del francés, que tienen estructuras gramaticales, nuestro idioma quiché también tiene su estructura gramatical. Hay muchos documentos que existen el día de hoy, están en idioma quiché. Por lo tanto, tomemos esta reflexión. Esto ha sido uno de mis objetivos acá. Tomemos como reflexión, como punto de partida, nuestro propio idioma y solo así nosotros podemos llegar a un progreso, podemos llegar a un desarrollo porque abrimos otros mundos ante nosotros. Muchísimas gracias por esta atención que me han prestado. Que tengan una feliz tarde.